Esta es una campaña diferente, es una campaña diferente porque estamos escuchando de viva voz a los ciudadanos, los estamos escuchando sin teleprompterse por medio, los estamos escuchando sin preguntas que yo conozca de este mal, porque para gobernar a un país como nuestro, para tener este gran honor y esa enorme responsabilidad, lo más importante, mi convicción, es escucharnos a ustedes. Buenas, ¿qué están entregando? Estamos entregando información de nuestro candidato a la presidencia. ¿Estos son de aquí de Colima? Somos de aquí de Manzanillo, Colima. Ah, de Manzanillo. Sí, así es. La verdad es que México es un país joven. En México tenemos menos de 30 años de edad como país y es un país al que se hace falta muchísimas cosas, es un país alemán, es un país con el mayor número de jóvenes en toda la historia de México desde que se fundó como nación. Así que mi compromiso es el siguiente. Así que mi compromiso es el siguiente. Son varios. Primero, con esta ley de asociaciones público-privadas, Santiago, vamos todavía a crecer magna inversión en infraestructura. ¡Gracias, bueno, gracias. ¡Gracias! 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 ¿Cómo está? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Decándose querer polina, polamegrina? ¿Cómo no? ¿No se lo recibe? ¿Sobre la cuestión del campo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Con tristeza vemos que hay un decreto de comunicación de transporte, donde ya la luna ya no es la luna, o sea, es puertos y los nados. Mi pregunta en concreto es, ¿qué va a pasar con el sector respiro de la luna en el final? Pues si usted me permite, lo que yo me comprometo a usted es a llevarme toda esta problemática y esta gran preocupación y poder darle respuesta a la verdad. Dar una respuesta suficientemente responsable para que también podamos dialogar con las familias. Gracias. 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 Gracias.